Música Amigos, estamos con Carlos Carrera, que maneja una interesantísima operación de aceite de oliva. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Promoviendo. Cuido, realmente es un honor recibir una visita tuya, que viene promocionando la empresa, la microempresa, desde hace muchos años, diciéndole a la gente que cuando uno sale de la universidad, no solamente tiene que estar pensando en consumir un puesto de trabajo, sino generarlo. Eso lo aprendí de ti, Guido. Gracias, gracias. ¿Hace cuánto que estás en el aceite de oliva? Mira, estamos a 13 años, estamos en el Valle de Hilo, ¿de acuerdo? Así que tuvimos que venirnos para acá, para Lima, y en Lima estuvimos en Minca, luego entramos a Totus, y bueno, ya nos posicionamos en los mejores supermercados y dijimos, ya está bien. ¿Estás exportando? Sí, estamos exportando a cinco países, estamos exportando a Chile, estamos exportando a Brasil, estamos exportando a Canadá, increíblemente le exportamos aceitunas con castaña y sachets, estamos exportando a España, parece raro, pero exportar aceite de oliva a España y a Francia. Miren amigos, este producto es un spray de aceite de oliva, sí, tu chochera última. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el aceite de oliva y lo vamos a echar de pico? Hay dispendio, hay gasto, ¿no es cierto? Tenemos un sartén de teflón, entonces si queremos hacerle la película, justamente con el spray. Es recargable, o sea que no es un spray típico de los complicados, es del bueno. El aceite es bueno, el producto es bueno, el envase es bueno, todo un éxito. Te felicito Carlos. Amigos, si usted está interesado en este aceite maravilloso o en este producto, entre ahí. Ahí está la página web en este momento en pantalla, comuníquese con Carlos o con promoviendo.tv, nosotros lo conectamos. Ahora sí, seguimos con el programa.